Gana en Venezuela, le ganó al deportivo José Antonio Anzuati. ¿Quién es José Antonio Anzuati? Busca, pese a tu Wikipedia, hermano. Aquí llega el disparo de Di Giorgi, la pelota que pasaba cerquita, la U aguantaba el partido hasta que va a llegar esta acción. Una muy buena combinación y Álvaro Ampuero, este chico que fue campeón con la U en el Libertadores Juvenil, consigue el 1 a 0 a los 29 minutos. Golazo de Ampuero y Chemo se ríe, apostó por el Juvenil y le respondió, más seguido hay que jugarse por los chicos. Aquí otra para el cuadro crema, Andy Polo, arrancó Polo, Ruiz Díaz, Fano arriba, hizo un equipo que hiciera daño y aquí está Andy Polo y Ojan Fano, ahí donde tenía que estar para meter el frentazo y el 2 a 0 llegaba a los 4 del segundo tiempo. En los momentos claves, marcó Universitario que iba a sufrir al final porque Armando Maita conseguía el descuento y esta fue la última para el cuadro universitario.